Super Smash Bros. Crusade Digamos a Link Y para que sea Neuchido vamos a ponerle a Dos Goku's porque es como Color de equipo Yo verde y yo rojo Y vamos a ponerle aquí Porque es donde Donde más de los cerrados Y vamos a ver que tal de la pelea Ganan ellos, ganamos nosotros No sé, va a haber golpes Va a morir alguien Espero no morir yo Voy a tratar de no morir para, no sé Para conservar mis vidas y Que Wit no sufra tanto Bueno, pues sin siempre Seguro que usted a punto de morir Es que como que se fue Ah, me tengo un culo Toma Ahí está, yo te repejo Oh, me ha, me ha, me ha Eso no puede haber sido posible Ándale, ¿qué es esto? Esto te hacía, ándale Esto te hacía Ahora te voy a encerrar Oh, un guito, un guito Aguero, aguero, aguero Aguero, aguero, aguero Pobre Pobre Goku Ligre Goku O sea, voy a dejar bombas aquí Para ver Qué les puede pasar Ah, también lo dio Bueno, pues hay que Oh, oh, un caparazón Este creo que te daba Así Oh, sí Daña mucho Aguas Aguas Oh, pizza Oh, pendejo Toma Toma No le pendejo Cuidado, cuidado, cuidado Oh Un balón Para chutarlo Ese balón Que A ver, a ver Listo Hacer palo Oh, tiene su poder especial Quiero ese Mario Para el que Ah, ya Creo que hacía esto Lo estoy golpeando Y golpeando Y golpeando Vaya Al final Tu bailes Scorling Una de una de chocolate Una de una de chocolate Vamos a comer No es tiempo Para comer No es aún Oh, ya casi Me puedes hacer Te tengo Oh, oh Tengo que Tengo que Me tienes Me puedes hacer Vaya Link no ha perdido Ni una vida Ni yo Y Oh, perdón Todavía no le hacía mucho Link ¿En qué? Ah, no Puedo hacer No Ah, pues Cuando era Acabó Su poder especial Yo también lo acabé Agua La agua Te hidrata Oh Le di con la bomba No creí que le daría Solo lo golpearía No, otra vez A ver Toma La agarro Uy, como que se ve Ágil para pillar Oh, un cabezazo Después de eso Oh, unas fresas Se ha golpeado Se ha golpeado Se ha golpeado ¿Sabes Que Pues le costará eso? Lo veremos Pues Toma Toma Oh, ¿por qué hay ese? Ah, vi Vi, vi, vi Vi, vi ¿Por qué con las lutas O no hay eso? A ver O sea Aquí le da Lo acerqué Lo acerqué para Que le diera la granada Lo hice a propósito Cuidado, cuidado, cuidado Que el poder no me lo haga a mí No me lo haga a mí No me lo haga a mí Sufrido Oh, ¿qué es eso? Oh, dos matados de uno Eso es tu huevo épico Oh, honguito Ah, vea chiquito No importa Oh, lo esquivé rápidamente Si no me hace el poder A ver, acércate Quemado, quemado Quemate Se ha sido golpeado Oh A ver, hay que lanzar El caparazón así Arriba Oh, oh, le di Pero como que no perdió la vida Mate a Lingya Goku, pobre Oh, oh, oh No la agarras, no la agarras No la agarras Yo la quiero para mí Yo la quiero para mí Mucha comida Este Ahí está 0% de bajado Y 5 vidas Toma 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 Ja Un poquito chiquito ¿En serio? Vamos a ver No te recorres Oh No te recorres Perdón Pequeño ¿Qué te sucede? Oh, oh, oh Toma Se acabo Quiero por ahí He ganado Otro Ahí está ¿Pero por qué agarras los chiquitos? Ah, si la tiene Vamos a hacerle Oh, perdón, Ling Bueno, pues Vamos a ver Qué más tiene por dar La pelea Del sirio Y un Mario Vaya, no lo acepta David No, aquí Ah, no lo hizo Ahí está Oh, honguito, honguito Eso será épico Vamos a ver Yo lo quiero matar Ahí La di muy bien Pobre Y murió ¿Y por qué yo estoy agachado? No lo sé Pues bueno amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Comenten Puntúen Suscríbanse al canal Y sobre todo Denle like Porque eso me ayuda bastante Para ser mejor Bueno Eso ha sido todo Adiós Adiós